¿Vosotros conocéis a Álvaro Soler? Pues hoy os voy a hablar de Álvaro Soler y de una cosa que mucha gente, mucha gente, mucha gente no sabe de Álvaro. Hola, pues Álvaro Soler es de Barcelona, es de Barcelona, de Barcelona, igual que yo, como yo, y ahora tiene 27 años, 27 años de edad. Álvaro tiene un padre y una madre, ¿no? Y su padre es alemán, es de Alemania, y su madre es española, de España. Pero su familia, cuando Álvaro tenía 10 años, fue a Japón. La familia fue a Japón y Álvaro, Álvaro vivió en Japón de los 10 a los 17 años. Sí, por eso ahora Álvaro habla, habla un poco de japonés. Pues sí, a los 17, Álvaro vuelve de Japón, vuelve a Barcelona, y Álvaro tiene un hermano. Tiene un hermano. Y a los 17, Álvaro y su hermano forman un grupo, un grupo de música, como los Beatles. Los Beatles son un grupo de música. Pues Álvaro y su hermano también forman un grupo. Pero en este grupo, Álvaro, Álvaro no cantaba, no, no, era su hermano, su hermano cantaba. Y el grupo, el grupo apareció en la tele, apareció en televisión, sí, el grupo de Álvaro Soler estuvieron en la tele. Pero cantaban, cantaban, cantaban en inglés, en inglés. Porque Álvaro, cuando Álvaro estaba en Japón, escuchaba, escuchaba mucha música, mucha música, música, la escuchaba en inglés. Pero se dieron cuenta que en España, en España es difícil cantar, cantar en inglés, tener éxito, poder trabajar, trabajar y ganar dinero. Y Álvaro, ganar dinero cantando, cantando en inglés es difícil en España. Y Álvaro, el solo, el solo, empezó, empezó a cantar en español, en español, empezó a cantar. Y Álvaro, ahora es cantante, mucha, mucha gente lo conoce. Álvaro canta y también escribe las canciones. Las canciones las escribe, es compositor. Álvaro es cantante y compositor, escribe sus canciones. Y ahora Álvaro ha cantado, ha cantado junto con Jennifer López y ha cantado también con Phil Collins. Y ahora Álvaro, Álvaro Soler, está en Berlín, vive en Berlín, ¿no? Aquí vive. Pero, como su padre, su padre es de Alemania, Álvaro también habla alemán. Habla alemán, sí, sí. Y Álvaro ha publicado dos discos, dos discos, sí, dos discos, los ha publicado, los vende. Y en el primero hay una canción, una canción muy conocida que se llama El mismo sol. El mismo sol es la canción, el single del primer disco. Yo quiero que este es el mundo que conteste, del este hasta oeste, y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol. Y del segundo disco, una canción también muy famosa, un single del primer, del segundo disco, es Sofía. Mira Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime, sé que no, sé que no, sé que solo... Sofía está en YouTube, ¿no? El vídeo está en YouTube y en YouTube lo han visto 500 millones de veces. 500 millones, 500 millones de veces, 500 millones de vistas en YouTube, sí, sí. Y esta canción, Sofía, ¿no? Sofía, es una canción de amor, de amor, de amor y de desamor, y de desamor, con su ex, con una chica, una chica, ¿no? Que a Álvaro le gustaba, le gustaba esta chica, y la chica se llamaba, se llamaba María, María. Pero, en la canción, en la canción, le cambió el nombre, le cambió el nombre de María a Sofía, y después Álvaro, Álvaro conoció a su novia, la que ahora, ahora es su novia, ¿no? La novia de Álvaro, y su novia, ahora, se llama Sofía. Sí, 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 qué casualidad. Es una casualidad muy grande, ¿verdad? Y como Álvaro, como Álvaro es de España, es de Barcelona, habla, habla de forma muy parecida, muy, muy parecida, muy similar a como yo hablo, escuchadlo, escuchad esta entrevista. Y, y nada, así que, así que, sí, todo muy bien, la primera vez en México también, para mí, así que, bueno, estuve en Cancún hace unos años, pero eso no cuenta. Habéis visto, habéis visto que Álvaro habla, habla muy rápido, ¿no? Los españoles, los españoles hablamos, hablamos muy rápido, hablamos muy rápido, muy rápido, muy rápido. Sí, sí, sí. Yo, normalmente, normalmente hablo muy rápido, también, pero ahora estoy hablando despacio, despacio. Y vosotros, vosotros, ¿cuál es vuestro grupo, cuál es vuestro grupo de música favorito? El que más, el que más os gusta de España, de España o de Latinoamérica, ¿cuál? ¿Cuál es el grupo que más, que más os gusta? Decídmelo abajo en los comentarios, ¿vale? Venga, hasta luego. De Alemania, Álvaro, 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 también habla, Álvaro.